Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy es la final de mi Project Pan, el último que hice este año, el 2020, pero este video no lo hago solo, sino que lo hago en colaboración de mi amiga Hork, porque ustedes van a ver acá el nombre de su canal y todos los datos de su canal y de su Instagram lo van a tener en la cajita de información. Cuando terminen de ver mi video, pasen por su canal a ver qué productos tuvo ella en este proyecto, cómo le fue, la verdad que nos encantó hacer esta colaboración, pero no va a ser la última, así que quédense ahí, que seguramente el año 2021 nos va a llenar de cosas muy positivas, ojalá que sí. Este proyecto se dividió en dos partes, por un lado teníamos productos que queríamos darle mucho uso, que queríamos algunos que se terminen, probarlos, terminarlos y mucho más, y por el otro lado teníamos una cajita de, o una canastita en realidad, de maquillaje mensual que íbamos rotando mes a mes. Vamos a empezar con los productos, hay algunos que se me terminaron y otros que no, que todavía tienen un poquito, así que los voy a seguir usando obviamente, o quizás los voy a poner, si hacemos otro proyecto parecido a esto, los voy a poner obviamente para que se terminen. Pero en primer lugar, la verdad que me fue muy bien, usé muchísimos productos de cuidado del rostro este año, porque como fue casi poco y nada lo que me maquillé, me maquillaba para hacer alguna foto, fotos, o para Instagram, o para los videos, pero muy muy poquito, entonces me dediqué mucho a cuidar mi rostro y muchas cosas. Espero que se vea la diferencia, yo sí la noto en mi piel. Vamos a empezar con un producto que se me terminó, esta crema Dermacler, es una crema que se compra en farmacias, yo la compraba en las farmacias del Dr. Ahorro, es una crema que tiene vitamina A, vitamina E y alantoína, y es muy buena. Acá dice venta bajo receta, pero en realidad es venta libre, y es muy buena, es muy parecida a la Dermagloss, yo la he usado para un montón de cosas, inclusive para ponerla en el rostro, así que esta se me terminó, es uno de los productos que pude terminar. Otro producto que pude terminar es esta crema Tortulant antiarrugas, con vitamina C y retinol, me gusta mucho, y seguramente la voy a repetir, es una crema bastante grande, ya les digo cuánto pesa, pesa 105 gramos, es económica y aparte muy buena, así que disfruté muchísimo de usarla, la terminé toda, 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 y miren que estaba casi llena, y la terminé toda en un mes. Otro producto que terminé es este quita esmalte de la marca Algabo, es un quita esmalte fortalecedor, y acá están todas las marquitas que hubieron, que tuve que hacer durante todo este proyecto, y quedaba este poquito y lo terminé. Estuve probando muchos esmaltes, muchas cosas, entonces usé bastante quita esmaltes, si no, no soy de usar tanto, pero sí usé porque estuve probando diferentes marcas de esmaltes de uñas y todo, entonces tuve que usar, obviamente quita esmalte. De la marca Bonté, tengo este desmaquillante de ojos, soft, es este, y en la última marquita llegó hasta ahí, estaba acá y llegó hasta acá. Es un desmaquillante muy gentil con los ojos, yo tengo muchísima sensibilidad en los ojos, y la verdad que este producto a mí me gustó, así que estoy contenta, y obviamente se va a quedar ahí mi colección de cremas y todo, porque es muy bueno, lo voy a seguir usando, porque la verdad que me gustó mucho. Un producto que también usé para desmaquillarme, este es de la marca Pharmacity Skin, es esta crema desmaquillante bajo la ducha, me resultó súper práctica, muy buena, pero tenía que ayudarme con el de ojos para sacar los productos a prueba de agua, porque solito no me resultaba, tenía que ayudarlo con el otro, y tiene muy poquito, yo creo que hoy lo termino, o creo que en la próxima vez que me desmaquille, porque es muy poquito lo que tiene, así que me gustó, quizás lo voy a volver a repetir, quiero probar otras cosas, tengo otras cosas para probar, así que creo que cuando se me termine, voy a dejarlo un tiempo, y quizás en algún momento lo vuelva a repetir, pero es muy bueno. Otro producto que se me terminó, este lápiz labial voluminizador Plant Lips, es el de la marca Zucosméticos de la línea Nagai, es este, que la verdad que no, si me gustó, no podemos decir, no tiene nada, no podemos decir que no me gustó, que me defraudó, inclusive lo tuve en uno de mis videos, de favoritos y decepciones, como favorito, pero creo que voy a probar otra cosa, creo que hay productos mejores, no es un producto que me haya cambiado la vida, porque la verdad que no, fue como un bálsamo y nada más, creo que voluminizador, no sé si existe, creo que nos tenemos que inyectar, para que nuestros labios se vean más gorditos realmente. Algo más que terminé, no, de terminar no, pero usé muchísimo, de esta, mascarilla Pill Off Pink, con extracto de frutas, es esta de la marca GIGOT, y estaba acá, porque esto fue una reposición, que hice de otra mascarilla, y ahora está acá, la usé bastante, pero como les había contado, creo que les conté, en el video anterior, y en el otro, que voy a dejar de usar productos Pill Off, o por lo menos, lo voy a dejar de usar, para todo el rostro, porque siento como que, le saco elasticidad a mi rostro, le saco, lo voy arrugando a mi rostro, si les uso este tipo de productos, porque al tironearlo, le saco fuerza, así que, voy a dejar de usar productos Pill Off, pero que me guste, si, la verdad que me gusta, así que, la persona que, quiera seguir usando, o que no le importe, usar este tipo de productos, la verdad que es bueno, este tenía extractos de frutas, es bueno, es bonito, es barato, así que, yo lo recomiendo, es de la marca GIGOT, solamente que, no, no quiero seguir usando yo, este tipo de productos, una mascarilla, para contorno de ojos, esta es la hidrogel, con extracto de vino, está casi por terminarse, está acá, solamente que si la, esto es todo aire, solamente que si la apieto, salta, entonces, salta para todos lados, entonces está, apenitas, apenitas, creo que en cualquier momento, la tengo que cortar, para seguir usándola, este producto, no lo pienso comprar más, no me encantó, no, lo estoy usando, lo puse en el proyecto, para terminarlo, porque no es una cosa, que me modifique la vida, no vi ningún cambio, no siento nada especial, me pongo una crema, hidratante por debajo, para que me ayude con algo, pero en realidad, este producto, a mí, por lo menos, no me funcionó, así que, este no lo voy a repetir, es de la marca She Got, un producto que me encantó, que se los recomiendo, inclusive, hay personas que, y esto creo que también lo digo siempre, que me dijeron que tienen rosacea, piel muy sensible, y, este producto, igual les sirvió, y les sirvió muy muy bien, es este gel, exfoliante facial de arroz, con bioarándano, y arroz orgánico, es este, de la marca Nivea, y, me encantó, acá tiene todos los avances, y acá, esto también tiene mucho aire, y si lo aprieto, se salta, por eso lo dejé ahí, como medio gordito, pero en realidad, está acá, lo usé muchísimo, este exfoliante, es tan suave, que se puede usar, hasta cuatro veces por semana, creo que yo lo usaré, dos o tres, como mucho, porque tengo muchas cosas, muchos exfoliantes, muchas cremas, muchas cosas, entonces, no lo usé, con la frecuencia que dice, el envase, pero en realidad, se puede usar, hasta cuatro veces por semana, así que, es muy suave, es muy gentil, y me gusta muchísimo, me gusta el aroma, me gusta, cómo es el producto, la textura, lo suave que es, me gusta muchísimo, y eso que a mí, me gustan los exfoliantes poderosos, pero este, me encanta, y yo lo súper recomiendo, es de la marca Nivea, de la marca Violeta, tengo esta crema, gel e hidratante, reparadora para manos, que yo a veces, me la pongo en todo el cuerpo, pero es esta, que estaba acá, en la otra actualización, que también fue una reposición, esta crema, y ahora está acá, a punto de terminarse, y la verdad que me gusta, se me lastimaron los pies, pero por mi culpa, se me lastimaron los pies, y me empecé a poner, esta crema, con aloe vera, porque la aloe vera, a mí me gusta muchísimo, cuando tengo alguna lastimadura, o algo, y es increíble, como me, me reparó, la piel lastimada, así que me gusta mucho, la crema para rostro, no me sirvió, me sacó muchísima alergia, pero esta sí me gusta, esta es la de manos, de la marca Violeta, así que esta me gusta, y quizás en algún momento, sí la voy a repetir, y por último, ya de lo que son productos, de los que son productos, estos normales, no maquillajes, tengo la crema para rostro, con aceite de coco, acción hidratante, de la marca, mi chanel, estaba totalmente llena, hasta el borde, hasta acá, y ahora casi, se está terminando, la usé muchísimo, la uso antes del maquillaje, la uso para hidratarme, a veces, siento como un poquito, de tirantes en el rostro, y me las pongo, y me encanta el olor, el olor, a coco, que es, bueno, como les salvo, más o menos la crema, me encanta, me encanta, gracias a David, que él me recomendó, esta crema, y me compré toda la línea, la crema para manos, la crema para el cuerpo, me encanta, todas, huelen súper rico, estaba llenísima, y ahora le queda, apenas un machito, así que esta, seguramente, en cualquier momento, la termino, estos fueron los productos, normales, los que, usé para que se terminen, para ver un avance, importante, y ahora vamos a pasar, a la cajita, o a la canastita, de maquillaje, del mes, de diciembre, fue esta, con todos estos productos, hoy estoy maquillada, con estos productos, y hace un ratito, al terminar, de hacer otro vídeo, que hice recién, me di cuenta, que tenía manchado el diente, con la vida, después de haber grabado, todo el vídeo, que no sé si ustedes lo vieran, antes de este videito, o después, seguramente, si ustedes quieren, dejarme acá, en los comentarios, si vi tu diente manchado, lo pueden hacer, ahora me, creo que no, voy a, voy a meter en mi espejo, no, ahora no lo tengo manchado, por ahora, si sigo hablando, capaz que se me mancha, pero bueno, vamos con esto, hice, a lo largo, de todos estos meses, del proyecto, distintas temáticas, con, la canastita, de maquillaje, hice una, con productos de once, otras, con productos de farmacia, otra, otra cajita, con productos, de catálogo, y esta cajita, la hice, con productos, importados, con esos que, hace tanto, que no puedo comprar, porque la verdad que, pedir cosas, del exterior, es como, imposible, por lo menos, para mi bolsillo flaco, así que, bueno, es así como, como está la vida, acá en Argentina, pero bueno, tengo, en primer lugar, de la marca, BH Cosmetics, esta paleta, que me gusta muchísimo, es la, que es para ojos azules, es la, NERCY, ICE, creo que se llama así, tiene 12 colores, es una paleta, muy bonita, es la, Bright Blue Eyes, y, es así, los colores, y es, con lo que me hice, el look de hoy, y es así, tiene colores, muy lindos, yo no sé por qué dicen, que es solo para ojos azules, porque la verdad, que a mí me gusta, muchísimo esta paleta, la mayoría de los colores, si no es que todos, o creo que uno, o dos, nada más, no tienen brillos, el resto son todas satinadas, y, divina, una paleta, muy, muy linda, muy cremosita, hay que tener cuidado, porque si no, se desmorona todo, porque es muy, muy cremosa, pero se trabaja divino, así que, creo el único color, que podíamos decir, que no me super encanta, es este, que se llama, True Blue, que en realidad, no es un azul, sino es un violeta, oscuro, y, cuesta un poquito, pero los restos, son muy bonitos, así que me gustó, esa paleta, de la marca, Wet n Wild, tengo la Mega Glow, Contouring Palette, Palette Contour, en el tono dulce de leche, es esta paleta, y me encanta, es una paleta gigante, que no sé si en algún momento, de mi vida, la voy a terminar, porque es gigante, la uso, la uso, la uso, y, parece que no la usará jamás, me encanta esta paleta, y como les dije, es en el tono, dulce de leche, y me gusta muchísimo, esta paleta, de la marca Wet n Wild, de la marca MAC, tengo este, eyeliner gel, es este, que es, el delineador gel, que viene así, en su cajita, tiene el delineador, y su pincelito, el pincel, la verdad que jamás lo uso, es un delineador, que me gustó muchísimo usar, es súper cómodo, súper, se difumina súper bien, así que me gusta mucho, me gustó mucho, este delineador, y siempre está, cremosito, nunca se pone seco, que yo odio que los, delineadores en gel, o las pomadas para cejas, se pongan duras, por ejemplo, esta pomadita, de ELF, me gusta la pomada, pero, el gel, es muy difícil de trabajar, hay que trabajarlo con, diluyentes, y yo la verdad, no tengo paciencia, pero para nada, a mí no me gusta que, que al, a los productos, hayan que ayudarlos, con otras cosas, bueno si, hay algunas sombras, que, las uso con brocha, humedecida, pero, en el caso de, este, pomada para cejas, no me gusta mucho, tener que hacer eso, tiene la pomada, tiene esta sombrita, entonces, este producto, lo voy a sacar, de mi colección, de maquillaje, lo voy a agregar, a la donación, porque creo que, a alguien, me va a servir, y si tienen diluyente, o si usan diluyente, o si se van a comprar, un diluyente, para este producto, les va a encantar, pero yo no tengo, paciencia para nada, así que, lo vamos a poner ahí, a costadito, porque se lo vamos a agregar, a la bolsita de donaciones, creo que les va a gustar, este producto, porque es muy bueno, pero yo, a mi me saco la paciencia, de la marca, BH Cosmetics, también usé, durante todo el mes de diciembre, esta paleta, de canceladores, y correctores, en el tono light, es la colección, de tonos, más clarito, tengo todos estos, están muy usadas, me gustan, tiene un verdecito, que es, para cuando tenemos, granitos, tiene un, un rosado, si, tiene un amarillo, tiene distintos colores, que nos ayudan, para distintos problemas, que podemos tener, en nuestra piel, para que no se vean, esas imperfecciones, de la marca, RCMA, tengo el, polvo suelto, este, industrial, más o menos, es gigante, está muy bueno, este lo compré, por, ebay, que tenemos, cuando yo compraba, por ebay, pero bueno, este polvo, yo creo que si ustedes, quieren invertir, entre varias personas, y comprárselo, este tiene, tres onzas, que creo que son, 85 gramos, algo así, creo que lo podrían, aprovechar, mandar a pedirlo, y tienen polvo suelto, pero para, no sé cuánto tiempo, entre varios amigos, se lo pueden comprar, y es una inversión, y este, lo que tiene, es que no, da rebeto, rebeto no, rebote de luz, cuando estamos, haciendo fotos, o videos, así que, está buenísimo, de la marca, W7, también, tenía ya, lo de W7, que les mostré, no, de W7, tengo este, fijador de maquillaje, que, es así, es pequeñito, porque es un tamaño, el tamaño viaje, y la verdad, que me gusta, me gusta mucho, este me vino, de regalo, con un polvo, y banana, y un bronceador, de la misma marca, y me gusta mucho, así que este producto, yo lo recomiendo, es muy pequeñito, pero a mí me encanta, de la marca pacífica, tengo este labial, que lo tengo, en el tono, Tender Hair, es un nude, divino, que lo tengo puesto ahora, es un nude, tirando como, un naranjita, pero es muy bonito, me gusta, lo único que no me gusta, de este producto, es el olor, tiene como un olor a grasa, es un producto, vegano, no sé, cómo está fabricado, pero no me gusta, para nada el olor, tengo este gloss, de la marca Borges, Borges, es este, y plus, y lo tengo, en el tono, celestial, y me gusta un montón, mi amiga, Ixy Rivera, me había mandado, estas dos cosas, de regalo, hace un tiempo, y amo estos productos, de la marca, Covergirl, tengo este, esta máscara, de pestañas, la Total Tiss, es divina, yo la tengo puesta, creo que es una de las, pocas máscaras de pestañas, que, digamos, si yo me miro de frente, puedo ver mis pestañas, ven que ustedes ven, mis pestañas, porque en general, la gente que me ve de frente, o yo cuando me miro de frente al espejo, no me veo las pestañas, porque las tengo, rectas, o, más bajas que rectas, caídas, así que no me veo las pestañas, pero esta, es una de las pocas, que puedo conseguir ese efecto, como de, de ver mis propias pestañas, son súper felices, así que me gusta mucho, esa máscara de pestañas, de la marca, Covergirl, de la marca Tissue, tengo este blush, este, rubor, en tono, malva, es divino, creo que este tono, le queda bien, a un montón, de tipos de piel, yo lo tengo puesto, en este momento, es un tono, espectacular, es un, lila, pero es, divino, queda súper bonito, creo que a una persona, con la piel, más blanca, que la mía, le debe quedar divino, y a una piel bronceada, más oscura, también, así que, súper lindo, ese rubor, de la marca, Bisú, de la marca, Rimmel, en London, bueno, este no es un producto, que se ha, importado, aunque Rimmel, es importado, pero es un producto, más accesible, acá en Argentina, este lo pueden conseguir, en farmacia, es esta, este delineador, en lápiz, que es un lápiz, retráctil, si, y me gusta mucho, lo tengo puesto, ahora, es uno de los pocos, que no, se me chorrean, creo que, no se me chorreó, me voy a mirar, en el espejo, de este, me voy a mirar, un poquito, no tengo nada, y creo que, no, no se me chorreó, como puede pasar, con algún, o correr, en realidad, no chorrear, porque no es una cosa líquida, sino, no se me corrió, como en general, se me corren todos los lápices, es muy bueno, y ya que tengo, en la mano, les voy a mostrar, este producto, de la marca, ELF, que es una paleta, de iluminadores, y ustedes saben, que este iluminador, que tenía, cuatro colores, solamente rescate, dos, cuando se me rompió, son, tengo un poquitito, apenas de este, pero son estos dos, los que usé, durante el mes, de diciembre, me gusta mucho, no sé si tiene, algo acá, si hay otro, el que yo tengo, dice, 83329, no sé si así, lo pueden ubicar, pero este producto, de la marca, ELF, me encanta, algo que, adoro, es, este primer, de la marca, Skinfood, es el, Fresh Apple, Amazing, primer gel, me gusta muchísimo, este, producto, la cosmética, coreana, es, divina, el, la, el skin care, de la, de las, marcas coreanas, son divinos, y Skinfood, es muy buena marca, yo les recomiendo, este primer, es, divino, 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 creo que, a mí, es muy difícil, que algo, me disimule, muy bien, los poros, porque tengo, no poros, sino cráteres lunares, pero, esta primer, me ayuda un montón, así que, lo súper recomiendo, para personas, que son como yo, que tienen, muchas imperfecciones, ese primer, las va a ayudar, y por último, de la marca, Wet n Wild, una de mis bases favoritas, es en el tono, cream beige, es esta, la, photo focus, foundation, esta base de maquillaje, me gusta un montón, y yo la tengo, en el tono, cream beige, como les decía, quizás, un tono, un poquito más clara, sería mejor, aunque esta, es una de las pocas bases, que no se me oxidan, así que, estos fueron, mis maquillajes, esta fue, mi canajita de maquillajes, del mes de diciembre, creo que fue, una de mis favoritas, todas, me gustaron, pero creo que esta, fue mi favorita, como que, me dio, así como nostalgia, de los tiempos, en los que yo compraba, cosas importadas, pero bueno, ya volverán, tranquilos, tranquilos, que en algún momento, van a volver esos tiempos, para los argentinos, ojalá que sí, si este video, les gustó, si este proyecto, les gustó, si ustedes, me acompañaron, durante este proyecto, me pueden dejar, los comentarios, ese like, me va a encantar, me va a ayudar, muchísimo, si ustedes, se suscriben al canal, si me acompañan, también, por mi Instagram, me ayudan, un montón, gracias por haber estado, con nosotras, con Jorge, y conmigo, a lo largo de todo el año, y que, nos hayan acompañado, durante estos videos, los que hicimos juntas, en colaboración, los favoritos y decepciones, que hacíamos a mitad de mes, y los proyectos, que siempre hacíamos, a fin de mes, muchas gracias por eso, ojalá que el 2021, sea mucho mejor, para todos, para todos, para grandes, para chicos, para viejos, para jóvenes, para niños, para ancianos, para todos, que ojalá, sea un año mejor, porque creo, que nos merecemos, tener, más suerte, bueno, gracias por estar ahí, les mando un beso, espero que tengan, el, uno de los, mejores años, que, por lo menos, que sea mejor año, que este, que sea mejor año, que el 2020, creo que ya, es, ya es suficiente, ojalá que todo, vuelva a la normalidad, y que seamos, felices, y libres, y que aprendamos, un poco, porque creo que, todas las cosas, que pasan, que le pasan, a nuestro planeta, es, por volver a estar, así que ojalá, que aprendamos, con todo esto, un beso a todos, los quiero un montón, y ojalá, tengamos, un hermoso 2021, un beso para todos, hasta la próxima, chau, 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 chau,